Gracias por venir. Muy gentil, la invitación. Gracias por venir. Bueno, lo que nos convoca, la invitación, tiene que ver con un trabajo tuyo sobre las casas para adultos mayores, que es un tema, un viejo tema, ¿no? Y resuelto, por cierto, en Venado Tuerto. Sí, efectivamente. Es un tema que nosotros trabajamos muchísimo. Bueno, yo hace dos años que estoy en el Consejo y es un tema muy recurrente, que hemos venido trabajando a lo largo, por lo menos, de estos dos años. Un tema que siempre traía, digamos, alguna complicación en el funcionamiento del trabajo diario de los hogares. Y, bueno, había que idear alguna norma como para poder trabajar con ellos, poder regularizarlo. Creo que ese era el principal desafío. En lo personal, también me atraía muchísimo el tema porque yo venía del área de inspección general. Estuve trabajando dos años allí y uno de los temas que me tocaba controlar dentro de tantos era el tema de los hogares y, obviamente, que se agudizó con el tema de la pandemia. Seguramente, recuerden que las primeras medidas de la pandemia estaban orientadas sobre todo a los mayores, al trabajo de los mayores adultos y sobre todo a los hogares, a los hogares de adultos mayores, a los geriátricos. Los primeros protocolos que nos bajaron de provincia y de nación estaban destinados a ellos. Así que nosotros hicimos un fuerte trabajo desde el Ejecutivo para poder adecuarlos y que puedan cumplir con los protocolos y, bueno, proteger sobre todo la integridad de los adultos mayores. Y en ese trabajo que hacíamos, nos encontramos que había una falta de norma o, en realidad, la norma que teníamos vigente y que todavía se encuentra vigente, no se condecía con la realidad que se vivía aquí en la ciudad. Que era, digamos, una norma destinada a grandes geriátricos, a grandes hogares, que le exigían muchísimas cosas que eran, por ahí, imposibles de cumplir para el resto de los hogares, que eran de más poca capacidad de alojamiento. Entonces, tuvimos que trabajar muchísimos. Ahí se conformó, desde el Consejo, un grupo de trabajo donde estaba sentada la municipalidad a través de distintas áreas, de control, de salud, de habilitaciones, de producción. La provincia, a través también del área de adultos mayores, de auditoría, perdón, de la provincia. Y también, por primera vez, y esto lo quiero destacar, la justicia también sentada, porque recordemos que hubo algunos episodios donde requirió de la intervención judicial, que varios casos se llegaron a judicializar y eso implicó que la justicia tomara un rol activo. Entonces, de esa mesa de trabajo que se hizo, y en lo personal tenía ese interés que te manifesté recién, nos sentamos a escribir una norma, una norma totalmente nueva, original, que hubo que pensarla, crearla específicamente para el problema que teníamos aquí en la ciudad. Y bueno, después de mucho trabajo y de mucha discusión en el Consejo, se aprobó hace dos o tres semanas. La verdad que fue un aporte, en realidad, de todo el Consejo. Como te decía, un trabajo que venimos haciendo, por lo menos en estos dos años que me toca hacer. Y creo que fue muy valioso el aporte de todo. Y un trabajo muy serio, que se tomó con mucha seriedad. Y creo que es una norma que también ha inspirado otras localidades de la región, porque hemos tenido consultas de otros pueblos, hasta de otras ciudades. No han pedido copia de la misma, porque es un problema, evidentemente, que no trasciende a nosotros como ciudad. De hecho, muchos de los abuelos que se vienen a alojar aquí a la ciudad son de pueblos periféricos a la ciudad. Te pregunto, porque vayamos a lo práctico. Una familia que tiene que llevar a un abuelo, una abuela, no importa los motivos, ¿no? Se plantea esa necesidad. Con esta nueva norma, ¿qué cosas tiene que, no sé si decirlo así, exigir al lugar en donde va a estar alojado esa persona? Bueno, nosotros con esta nueva norma, lo que facilitamos a estos hogares, que lo que se trató de regular son los hogares que tengan entre 4 y 12 abuelos, por encima de esa cantidad de abuelos, por eso te decía que sigue vigente la normativa anterior, nosotros queremos empujar a esos otros hogares que alojen mayor cantidad de personas, a que lleguen a la categoría de geriátricos, como para no bajar el nivel de exigencia, exigirles a ellos un poco más, y que también puedan trabajar con IAPO, que sabemos que para trabajar con esa obra social se requiere, sí o sí, la habilitación de la provincia. Efectivamente. Entonces, no quisimos eliminar esa norma para nivelar para arriba, si se quiere, a esos hogares que están cerquita de cumplir con esa norma. Correcto. Para los hogares, digamos, que no llegan a cumplir con esa exigencia, y porque también hay una realidad que estos hogares de poca capacidad de alojamiento son casas alquiladas. Son casas de familia, claramente. Casas de familia alquiladas, y que no pueden cumplir con todas esas exigencias, no le pueden hacer grandes reformas a la casa, porque la alquilan y el propietario por ahí no los autoriza a hacer. Totalmente. Entonces, nosotros, desde la municipalidad y con esta nueva normativa, le proveemos un asesoramiento puntual y específico, incluso la parte administrativa, se le provee los libros, se le provee todas las fichas, todos los formularios, para que trabajen todos de la misma manera, porque si no nosotros vamos a una casa y se maneja de una manera, vamos a otra y se maneja de otra. Entonces, ahí, en esa administración que se le provee de la municipalidad, se unifican los criterios, se establece cuáles son todos los requisitos, todas las exigencias, que siempre tiene que haber un familiar a cargo, quién es el médico de cabecera del abuelo, principalmente eso. Y también se le exigen una serie de cuestiones mínimas, como ser que tengan un lugar adecuado para el guardado de los medicamentos, que no sean de acceso libre por parte de los abuelos, sino que solamente puedan acceder los responsables del hogar. También que tengan menúes nutritivos y sanos para los abuelos, que también deben publicar en cada uno de los lugares, debe estar de acceso público para cada vez que se los requiera y se los controle, puedan acceder fácilmente a ver qué están consumiendo los abuelos. ¿Qué nivel de control tiene, en este caso, la municipalidad? Es decir, ¿y qué periodicidad? Bueno, nosotros ahí por esa normativa, en un primer momento le exigíamos dos años, en la norma originaria que escribimos, y del consenso del resto de los ediles, surgió que como mínimo, como mínimo, digamos, de rutina, sea tres veces por año que se controle cada uno de los hogares. Obviamente que hay situaciones de alguna denuncia, o de algún imprevisto que puede pasar, y ahí la municipalidad junto con este grupo que se ha creado de provincia y de la justicia, que están yendo juntos a controlar, puedan ir más de una vez, digamos, pero como mínimo, que sean tres veces al año. Y le exigimos a esta comisión que va a los hogares, que después vayan al consejo a hacer una especie de rendición de cuentas anual de todo el trabajo que se ha realizado. Tengo entendido que ustedes llegaron a contar 30 lugares de este tipo aquí en Venado Tuerto, y los habrán ido a visitar, me imagino. ¿Con qué se encontraron? ¿Con qué realidad se encontraron? Sí, bueno, a mí en lo personal, como te decía, me tocó ir personalmente a cada uno de estos lugares e ingresar a cada uno de estos lugares. Y la verdad que la realidad es compleja. Bueno, en tu caso yo sé que vos conocés muchísimo de la materia. Pero por ahí, para alguien que no visitó estos hogares, resulta difícil explicarlo porque cada uno de estos hogares tiene una realidad distinta. Hay muchas veces abuelos que no tienen familiares cercanos y que están allí y que se sostienen con la jubilación mínima que cobra la misma titular del hogar. Entonces, los servicios que hasta le puede brindar son mínimos. Y hay otros hogares que están muchísimo mejor, que están mejor atendidos. Entonces, bueno, la idea es estar cerca de estos que tienen por ahí mayores dificultades e ir acompañándolos para que puedan cumplir con las condiciones mínimas de seguridad y de bienestar para los abuelos, sobre todo que son los principales destinatarios de esta norma. Nahuel, ¿qué pasa con la atención médica? Es decir, ¿se requiere de qué manera? ¿Cómo se cubre ese aspecto? Bueno, ahí teníamos un problema que hay muy pocos especialistas en la materia aquí en la ciudad y en general. En general. Entonces, era uno de los requisitos que nos costaba mucho darle cumplimiento. Entonces, lo que se le está exigiendo es que tengan un médico de cabecera. También se le da muchísima participación a la familia. Digamos, queremos fomentar que los familiares estén más cerca de los abuelos y que ellos estén cerca de los problemas que puede tener, que hagan un seguimiento de su bienestar, de su salud y demás. Pero, digamos, el servicio de salud, como me preguntabas, es como que cada abuelo tiene que tener un médico a cargo, un médico de cabecera que esté a cargo de su salud. Muchos de ellos tienen obra social porque están jubilados. Están con PAMI, por ejemplo. Con PAMI. Entonces, estaría cubierto de esa manera. Se nos hacía en la práctica, o se hace en la práctica, muy complejo exigirle a cada uno de estos hogares que tengan un médico a cargo porque... No tienen medio. No tienen medio monetario, por lo que le cobra a cada uno de los abuelos, que como te decía muchas veces, le cobra la jubilación mínima. Y le tiene que dar de comer todos los días, bueno, tiene que asistirlo, la limpieza, y el médico no quedaba, digamos, englobado en ese monto que le cobran a cada uno de ellos. Puede parecer un término, un aspecto secundario, pero te lo pregunto porque siempre las cosas se definen por un término. ¿Por qué lo llamaste hogares de convivencia? ¿Qué implicancia tiene ese término, en esta nueva modalidad, digamos? Bueno, porque en realidad el nombre no es de mi autoría, sino que fue consensuado con esta comisión que se acercó a trabajar con nosotros y con el resto de los ediles. Y porque creo que es algo, es un término que se viene trabajando muchísimo, no solamente aquí en la Argentina, sino en el mundo. El tema de la población va envejeciendo cada vez más, hay mayor expectativa de vida, y creo que hay que generar ambientes de convivencia para los abuelos, que sean amenos, que sean como un segundo hogar. Entonces, por ahí cuando nosotros le ponemos geriátrico, le ponemos hogares de adultos mayores, como que estamos tratando de una manera despectiva al tema, me parece, o excluyente. En cambio de esta manera, creo que le estamos dando como una, más una connotación de hogar, de contención. Nos pareció propicio ponerle este nombre. Incluso escuchamos algunas experiencias que se están empezando a dar en el país, que en el exterior son un hecho, en Europa nos comentaban, pero por ahí se están dando algunas experiencias en el país, que se juntan familias de adultos mayores, amigos, y se van a vivir juntos para compartir gastos, para estar sociabilizando, compartiendo momentos. Y da muy buen resultado. Y bueno, me pareció que hasta podía englobar esa situación, el término convivencia. Fue ese el motivo, de darle otro tono más amigable. Te pregunto finalmente, esto ya está en vigencia, estos hogares que ya existen, ¿tienen que renovar su licencia, empezar esta nueva etapa, suponete con una nueva matrícula, llamándose así? Sí, sí, ya se encuentra en vigencia. Hará cuestión de 10 días, más o menos, que se encuentra en vigencia. Pero se está trabajando muy cercano de los hogares, ya tienen a mano todos los inspectores, todos los quienes trabajan a diario con estos hogares, tienen a mano ya la ordenanza y están empezando a trabajar en conjunto para poder ir acomodándolo a estas nuevas exigencias. Que no son tantas, sino más bien de darle condiciones mínimas de bienestar a los abuelos. Más que nada, obviamente garantizar condiciones de seguridad mínimas en el lugar, en cada una de estas casas, pero sobre todo el bienestar, que esté en el centro, el bienestar de los abuelos. Claro, porque en la legislación anterior eso estaba contemplado, el tema materiales de construcción, no puede haber cortinas, piso de madera, eso sigue vigente, por supuesto. Claro, eso sigue vigente, como te decía, para los hogares que tienen mayor cantidad de alojados, que nosotros lo queremos ir empujando a esa normativa. Para que por ahí la gente lo entienda, la normativa anterior, que era incumplible, si se quiere, para la cantidad de hogares que había acá. Acá había un solo geriátrico. Un solo geriátrico. Exacto. El Santa Fe, que se robó, ya sabemos, ¿no? Y exigía determinados metros cuadrados para cada una de las habitaciones, que las camas sean de determinado material, que los baños tengan. Y la verdad que el único que lo podía cumplir, como vos decías, era el geriátrico Santa Fe. El resto de los hogares no lo incumplían. Y es como que todos miramos para el costado. Y nosotros lo que queremos lograr es dar transparencia y que queden abarcados por la ley estos hogares y no la clandestinidad. Es como que lo estábamos empujando a que se escondan de los controles y de la provincia, y de la municipalidad. Nosotros con esto lo queremos arrimar o invitar a que vengan a regularizarse. Está muy bien. Bueno, Nahuel, esperemos que funcione. Yo creo que sí, es una nueva mirada sobre el hecho. Y hay que tomarlo muy en serio porque, como vos decís, los índices de longevidad cada vez son más altos. Pero también hay este problema. Mucha gente queda sola y es difícil su permanencia, digamos, en los ámbitos naturales y tienen que ir al lugar de esto. También es muy importante el compromiso de sus familiares. No dejarlo solo. Sí, sí, por supuesto. No, no, no. Ese es un apartado importante de la normativa donde los familiares son fundamentales. Son responsables fundamentales. Creo que, porque muchas veces entra alguna denuncia de un abuelo que está descuidado, pero el familiar hacía meses que no lo venía a visitar. Exacto. Y se cae con toda la fuerza de la ley sobre el titular del bar, que es verdad, digamos, tiene que atenderlo como corresponde, pero bueno, el familiar aparece a lo último cuando ya, digamos, el problema prácticamente es irreversible. Sí, irreversible. Exactamente. Gracias por venir, Nahuel. No, gracias a usted. Gracias. Seguramente nos volveremos a encontrar. Sí, ya nos estamos yendo porque nos pareció muy interesante meternos un poquito más en esto que el concejal Nahuel Pastineli con el que charlamos, concejal del socialismo, planteó. Sobre un tema que es candente, por decir un término muy trillado, en el mundo, ¿no? En el mundo. Pero con nuevas miradas. Aquí, Bernardo Tuerto, de algún modo se incorpora a eso. Nosotros volvemos mañana, si Dios quiere, a las 8 de la noche. Que la pasen lindo. Hasta mañana.